Y hablamos ahora del tenis colombiano porque la bogotana Angélica Bernal ya conoce a quién enfrentará en su debut en el torneo de silla de ruedas de Roland Garros. En el siguiente informe les contamos de quién se trata. Llegó la hora para que Angélica Bernal juegue su segundo Gran Slam del año y el tercero de su carrera tenística. Estoy preparada y lista para enfrentar mi primer Roland Garros. Llegué ya a París y tuve mi primer entrenamiento. Viene de jugar dos torneos preparatorios en tierra batida en los que su mejor desempeño fueron las semifinales. La tenista en silla de ruedas del registro del IDRD hará su debut en el abierto francés ante la neerlandesa Didi De Groot, número uno del mundo. Será un partido durísimo el día de mañana en primera ronda porque es la número uno del mundo, chica holandesa. Pero con mi equipo hemos venido trabajando muy bien para fortalecer ciertas debilidades. Berna logró llegar al cuadro principal de Roland Garros gracias a ser la número ocho del ranking mundial y de lograr un buen desempeño podría acceder directamente a Wimbledon.